Gracias Por guerrero de amor, quiero un mundo de paz Nadie puede vivir mejor, si perdemos la libertad Porque llevo en mi voz, que no pueden callar La esperanza de una canción, para tanta desigualdad Baila con toda el alma, de una mentira, no quiero nada Canta como si fuera la última noche que nos quedará Quiero volver a ver, Argentina de piel Un abrazo de corazón, y un mañana mejor que ayer Qué profunda emoción, hoy te vuelvo a encontrar Porque tengo para los dos, otra noche de festival Baila con toda el alma, de una mentira, no quiero nada Canta como si fuera la última noche que nos quedará Baila, canta, vive con todo el alma Canta como si fuera la última noche que nos quedará Aguante, Argentina, ¡arriba! Canta como si fuera la última noche que nos quedará ¡Gracias! Gracias.